a la persona en el momento y se ha dado pie a porque encima no es una broma que peculiarmente me dé me haga gracia, ¿sabes? jaja, mira, es que no tengo derecho porque eres tal bueno, tú eres un normal y no tienes paguita, quiero decir tenemos que asegurarnos de que la señal tiene potencia suficiente para superar las interferencias si instalamos el cacharro en el mástil de la antena más grande de Harran, funcionará espero Xavi dice que la mejor forma de llegar es por el sistema de alcantarillado entra en el top de buenos nombres que me han seguido ya por el momento me sigue me gustan los nepes quiero leche, gracias acabo de entrar y veo al streamer diciendo de que un seguidor es adoptado ¿cómo? ¿cuándo? 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 ¿cuándo he dicho? ¿cuándo he dicho? que un seguidor es adoptado espera ¿cómo? hostia ¿lo he dicho de verdad? yo hablo y no sé lo que hablo ¿lo has dicho? creo que no he dicho eso pero pero en el colectivo vamos a vamos a dejarlo eh con con que he dicho que cualquiera de vosotros sois adoptados voy a tomar por culo porque me hace especial gracia ¿qué tal? ¿cómo estás? soy adoptado ¡mama! total a veces pasa pero un niño no lo creo Kryn que esta te la conoces no logré callarlo a tiempo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Hecho! ¡Está con tu madre! ¡Haz! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ve más rápido! ¡No, Dios mío! ASMR de teclado, sí Soy experto exactamente en eso Concretamente Te he hecho ¡Quita el metido! ¡Ah! ¡Quita! ¡No pasa nada! ¡Qué tranqui! ¡Ok, trusty! ¡Chao! ¡Qué día más bueno! Bueno, y ahí está Vale, quiero leer Vale, te acabo de leer Hostia, pues yo concretamente Todas mis partidas son Son en solitario Para no tener que depender de Justamente eso Algún día haré esto mismo Y terminaré sobre una bolsa de cuchillos oxidados No sé Pues no me ha probado ¿Lo oyes? Sí, cuate Más bien He salido de las alcantarillas Y sigo vivo ¡Mi alegro! Ahora escúchame Necesitarás la llave electrónica de la subestación De lo contrario La antena no recibirá electricidad Ya, ¿y dónde consigo la tarjeta? Tendrás que registrar los contenedores Estará en uno de ellos ¿Qué registre este sitio? O sea, ¿que puede que la tarjeta ni esté aquí? No, no Está ahí, colega Es que El último tío que intentó algo parecido Llegó a uno de los contenedores Antes de que Bueno Haciéramos el contacto con él Sí, suele pasar Por poder puedo, sí Pero No es la primera vez Que lo hago Y se me va desconectando Así que prefiero ir directamente a teclado Y ataba por culo ¡Ah! ¡Piun piun! ¡Ah! 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 A ver, sí que es cierto que Ahora que Aunque de todos modos el 2 No lo siento como muy bien, ¿no? Por lo que sea Por lo que sea, la gente prefiere este O O me acabo de De inventar eso Es que me suena que Que el Sí, lo jugué en su momento Ahora lo que estoy haciendo es repetirlo todo Desde ordenador Y Y me Tengo que rejugar también el de following Sí Sí, eso Eso sí que lo sé Pero no llego a comprender yo exactamente la razón Que esa O sea, porque Quiero decir Al final lo que mola de este juego Es la jugabilidad como tal, ¿no? Y que yo sepa El 2 es Lo mismo, pero Mejor Mejor En teoría Aquí hay un bombón Una polla Una polla Es que esta gente Es la misma gente ¿Vale? Los creadores de esto Son la misma gente Que hizo El trailer De El primer Dead Island O sea O sea Supongo Supongo que Al que le sorprenda Será básicamente Porque No sabe la historia De esta compañía Otra vez Esos cabrales Porque una vez que la sepas Un mínimo Dices Vale Típico Básicamente Que Ese plan No Pero es que No debieron Y es como Ya Pero nunca les ha importado Quiero decir Ven 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 Sí Coño Por fin La tengo Sabi Tengo la llave Genial Ahora ve a la subestabilidad Esta cerca De la torre De la antena Sí, pero es que quiero matarlos Ya sin munición No lo voy a hacer Lo den por culo Pero es eso O sea De Teclan Ningún trailer Pero literal Ningún trailer Es lo que es O sea Creer un trailer De esta gente Es como Como Saber que te están mintiendo Pero digas Bueno Quizá esta vez No me estén mintiendo No me estén No Intentro O sea Reserva Red Tod 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 si es que no han hecho un solo trailer que no sea mentira no es lo típico de quizás tengas chance de que esta vez sea verdad por favor no me digas nada de lo que tenga que hacer es lo único que te pido es exactamente por eso por lo que juego solo para que nadie me diga lo que tengo que hacer porque sé lo que tengo que hacer pero si no lo estoy haciendo ya es porque no quiero ya está o sea sé que es esa puerta que tengo justamente ahí enfrente es que ya lo sé el trailer de 2018 cuál era el parkour pero eso como tal no era trailer eso era mira esto es lo que vamos a hacer eso cuenta como trailer no es ese que había como parkour y merda es así señor usted está muy enfadado estoy dentro muy bien te puedo descuélgate no lo puedes colgar ya en ese aspecto ah estupendo ahora busca el panel de control en la base de la torre y conectado ah así no 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 También te digo, los trailers muchas veces Salen cosas que al final Por distintos motivos No existen Literalmente O sea, creo que era en el Assassin's Creed 2 Por ejemplo Ahora sube a lo alto del mast y le instala el amplificador Y las radios en 100 metros a la redonda rugirán como el trueno Sí, claro Sube arriba del todo, chupado Eh... Salía ¿Podía? No Esto tiene que ser una puta broma Vale No, no problemo Yo voy matando poco a poco No, no, no No, no, no No, no, no No, no Venga, que ha quedado un rapidín. Ahí ya está. El 2 no. Porque en PC no me pasé el 1, que es lo que estoy haciendo ahora. Así que estoy aprovechando para pasármelo. Una vez que me lo pase, pues me pensaré el 2. Está cerrado. Para que me deje subir. Yo le doy a agarrarme. No se ha agarrado. Yo le doy a agarrarme. No se agarró. Ah. Ah. Vale. No. Yo le doy a agarrarme. No. Y no. ¿Podía pasar? ¿Podía pasar? ¿Podía pasar? ¿Podía pasar? Vale ¿Podía pasar? ¿Podía pasar? ¿Podía pasar? ¿Podía pasar? ¿Recibes? Soy... Queda todo vestido Casi me da un ataque Crane, ¿eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué cojones queréis? Queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese horrible lugar ¿Así? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto quién tiene vuestro querido informe Ni siquiera tenéis que pagarme lo que falta Eso es agua pasada, Kyle Es mejor que nos olvidemos de todo Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere Y te enviaremos un helicóptero para que te saque... ¿Os dais cuenta de que sé lo que había en el informe? Sé que ibais a sacar partido del virus Crane Oh, Dios ¿Queréis la cura para darle la vuelta a la historia? Es la única forma que tenéis para salir de esta Convencer a todos de buscar una cura desde el principio Estás insinuando algo absurdo, Crane Tráenos la investigación y todo saldrá bien ¿Queréis la investigación? Pues esperad a mi señal Xavi, ¿me oyes? El amplificador ya está Bien, Crane Ahora baja por la tirolina El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás Señor Crane ¿Es usted el señor Crane? Soy Crane ¿Quién lo preguntó? Soy Volcantal Estoy con los gemelos ¿Podría venir a vernos a la planta de montaje de vehículos? Trenaré las coordenadas Enseguida llego ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Vale Claro que sí Es un plan a prueba de bombas Tú, tira Tú, tira Tú, tira Tú, tira Tú, tira Vale Vale Sí Doctor Camden Habla Kyle Crane ¿Me recibe? Le escucho ¿Vamos a encontrarnos? Estoy listo para empezar Tráigame las muestras Es justo lo que iba a hacer, doctor Recuerde que estoy atrapado en medio de miles de zombies Afirmativo Pronto Gracias por ver el video Gracias.